Por último, Presidente, traté de ser lo más breve posible, hemos tenido en la ciudad de Esquel en los últimos días el episodio de maltrato animal. Hay dos personas, que hay que decirlo con nombre y apellido, Señor Olate y Matamala, que ya fueron imputados por prender fuego en el periódico de la Trechita y fueron rápidamente liberados por la justicia provincial. Ahora están imputados también por maltrato animal, por haber apuñalado a un perro y ya también obviamente se encuentran libres. Me parece que tiene que ser un llamado a atención de este Consejo Elebrante para la justicia provincial de que no podemos permitir que generemos un poco de conciencia también con los animales. Quiero destacar el trabajo que se encuentra haciendo la Fundación Fadaes y la titular de Fauna Urbana de la Municipalidad de Esquel, la señora Patricia Giacobone, que han actuado rápidamente. Hay un proyecto de ley en el Congreso Nacional que se denomina Ley Conans y que propone modificar la Ley 14.346, que me parece importante que podamos apoyarlo a todos los concejales para que se sancione más, que se compre las más duras a quienes sigan con el mandato animal. Nada más, Presidente. Gracias.